Empresarios hoteleros de Cihuatanejo dieron a conocer que están dispuestos a que se mantenga por unos días más el semáforo color naranja con sus respectivas medidas sanitarias en lugar de entrar ya al semáforo amarillo. Esto con la finalidad de que después del 20 de diciembre se les permita un mayor aforo de atención a turistas. El pasado sábado la Secretaría de Salud Federal anunció que a partir del 30 de noviembre Guerrero sería considerado en semáforo color amarillo. No obstante, el gobierno del estado ha decidido mantenerse en color naranja para evitar un relajamiento social. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Cihuatanejo, Rogelio Lozano Calderón, indicó que la idea no es solo llegar al amarillo, sino de ser al color verde, con la finalidad de tener una mejor y mayor atención en una de las mejores épocas para la industria turística. El no bajar la guardia va a permitir que todos los que dependen directa e indirectamente de esta actividad se beneficien. Pero también se deben promover acciones para que a finales del mes se autorice un aforo mayor porque ya hay muchas reservaciones e incluso anticipos que no pueden devolver. Por su parte, el presidente de Hoteleros Asociados de Cihuatanejo, Jonathan Morales Moreno, consideró que no será gravoso esperar unos días más, tomando en cuenta que ya van varios meses en esta circunstancia. Remarcó que es importante que a más tardar para el 20 de diciembre debe definirse si el porcentaje de ocupación se mantendrá al 50%, si va a disminuir o incrementar. No obstante, confió en que suba, siempre y cuando todos refuercen las medidas sanitarias contra el COVID-19. Si eso tuviese que pasar, que sacrificáramos un poquito aquí al 15, pues realmente lo podemos aguantar. Lo que sí necesitamos es más apertura a los aforos a partir del 20 de diciembre, que es cuando se están moviendo las reservaciones más. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ahorita tenemos en cierta manera incertidumbre, no sabemos a qué porcentaje vamos a poder estar operando. Estamos haciendo las reservaciones a un 50%, pero tanto puede bajarse el aforo como puede incrementarse, o sea, no lo sabemos. Entonces, creo yo que es conveniente que se dé más apertura a los aforos y si es necesario, esperándose un poquito más, yo creo que la mayoría lo hacemos sin problema con el objetivo de salvar la temporada más fuerte que este, digo, a partir del 20, 22 de este mes. Coincidieron que las medidas tomadas hasta el momento por parte del gobierno han sido acertadas y reiteraron el llamado a los habitantes a seguir poniéndolas en práctica para salvar la Navidad y el fin de año. Isaac Castillo, Meganoticias.